Voy a cantar un corrido en la sierra, no me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por su mala suerte cayó a Valentín, hermanos del gobierno. El coronel le decía, ¿cuál es la gente que mandas? Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda. El coronel le pregunta, ¿cuál es la gente que guías? Son ochocientos soldados que traen por la sierra, Mariano Mejía. ¡Ay, Valentín! Valentín, como era hombre, de nada les dio razón. Yo soy de los meros hombres los que han inventado la revolución. Pero me vas a decir, ¿cuál es el jurado y la causa que juzgó? Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Vuelve la palomita para tenerse por ti. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue PAQIS contacto. Al nocheCHügel.